de 10 nunca hubiera pensado que iba a tener coche a los 73 años y afán tocar yo creo que es una obra fundamental para la ciudad pero yo estoy tan agradecida porque vos sabés lo que es? la tierra, los camiones, camionetas como tiros tenía que vivir con las puertas cerradas porque se te llenaba toda la tierra así que nos vamos a estar conformes y nos vamos y 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